Por estar mirando aquí la noticia Este, se me quemó el pan, mira, miren Ay, Viviana, pero qué cosas las tuyas Muchachas, buenos días Ah, así es Voy a desayunar Ahora es miércoles, 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 miércoles Ay, no sé, muchachos Pues de veras, a mí se me ve en la onda Ahora es miércoles 9 de octubre Y pues voy a desayunar, ahorita las veo, ok Miren, miren, cómo está la vieja Toda guada Ay, sí, muchachos, ahora no quiero hacer nada Ahora no es mi vida Me dijo, me dijo, deten los huevos Esto, estos huevos, no van a pensar otra cosa Porque ni los huevos pueden detener, ahora Luis, se te van a caer, ya dejes de ser el payaso Se te van a caer, ok Si se estreñan, tú vas limpiar Yo nomás es un pedido Y yo tan alegre que vengo del trabajo Y acá todas apagadas Tengo que prenderles el switch Tengo que prenderles el switch El switch Ya se va a apagar La cámara está igual Ya se le va a acabar la batería Ahí las dejo, nomás quería Nomás quería que vieran cómo estaba Con la batería baja, igual que la cámara Ya, 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 deja de grabarme tú Ay, 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 ay No dicen que contigo son las vistas No conmigo, no me grabes a mí Yo me voy a grabar solo Nomás tú vas a salir los videos Ya dijeron, ¿cuántas dijeron? Ya dijeron Como cuatro o cinco seguidores de mi vieja Le dijeron a mi vieja que cuando salgo yo los videos Es cuando hay más vistas Y si es cierto, porque yo me he puesto a ver Y si es cuando estoy No es por halagarme, verdad Pero cuando salgo yo Hay más vistas que cuando sale ella sola Ya le dijeron que me deje salir más Cierto o no cierto, vean Sí, ya te voy a dejar salir Ya lo voy a dejar salir, muchachos Ay, ¿por qué? Nos vamos a poner a cotorear más ¿Por qué? Pues si a mí no me ve Pues que lo vean a él Hasta ayer en un en vivo que tuvieron aquí Acá nos pusimos a cotorear acá Con sus amigas que tiene ahí en el YouTube Ya nos pusimos a cotorear en un ratito Pero ahí nos pusimos Ahí las dejo Y nomás quería grabarles Cómo estaba la vieja toda Sin pila igual que la cámara Bye Acá está la mil Igual, otra igual Miren Las dos iguales Mamá e hija Las dos iguales ahí Sin pilas Buenos días, muchachos Acá Como bruja Acabo de despertar Bueno, no No, no acabo de despertar Ya tiene rato, muchachos Que desperté Pero Pues apenas Acá anda mi gorda bella también Que acaba de despertar Vean, mamá También miren el pelo Que se le ha hecho de la bañada Miren Miren Todos los días Y amanece con ese greñero Y lo peor es que no se le puede acomodar Miren Miren, miren Hasta que la peine Eh, nomás Y aquí se le pegaron los pelos Porque antes de dormir Se comió sopita anoche Ay, miren Se está riendo del pelo Que se mire la refe Y acá estoy haciendo mis Mis vegos, muchachos Voy a Voy a comerme unos vegos Y unos restos Que le voy a hacer a Emily Nos vemos un ratito Hola, muchachos Buenas, buenas tardes Buenos No, buenos días, no Buenos mediodías No, ya buenas tardes Ya son las Ay, faltan cinco Pero las dos Voy para una cita del dentista Con Mili Muchachas La cita La tengo a las dos y media Y voy en friega Porque Porque Pues Porque resulta ser Que ya voy tarde Pero todo para estar en el chisme Muchachos El chisme no me deja salir de la casa Ay, no Y todavía tengo que ir a sacar a Mili de la escuela Como ven Y con lo que se tardan allí En ver en qué clase está Con qué maestro está Uy, no Y en lo que la mujer Que va por ella Ay, no No, no, no Ahora sí nos va a agarrar la tarde Ahí en el link Y si, quién sabe Nunca he llegado así tan tarde Así que no sé No sé si nos atiendan O no nos atiendan Se mira oscuro, ¿verdad? Dejen, ve Es que ya cuando Cuando dé el sol por este lado Me mira oscura Ahora no hay pestañas No hay nada Un rápido Me amarré el pelo Y una media me di Y vámonos Vámonos Que se nos hace tarde Así es que Nos vemos al ratito Porque ya llegué aquí a la escuela de Mili Ay, no Nos vemos al ratito Ah, pues es que me puse Me levanté tarde Muchísimas Como a las 12 Dije que me levanté a las 12 Van a ser las 2 Pero pues yo me puse a desayunar Muy cómoda Muy relajada Como que si tenía mucho tiempo Para salir de mi casa Pero no Dejen, ahorita vengo, ¿ok? Ya nos vamos muchachos Hola Buenas tardes Oh my God Buenas tardes Ya recogí a Mili Y este Amárrala bien Y pues ya nos vamos Porque ya es tarde Ay, no Que mami ¿Qué pasó? ¿Te quieres quitar los zapatos? Ok, ahorita te lo van a quitar Y cuando llegamos Ahí está los puntos Ya me imaginaba Tú no vas a salir, ¿verdad? Que ahí venía el polis Por todos esos que están allí No te lo vas a quitar No, no te lo vas a quitar Emelie, no te vas a quitar los calcetines Quitáselos por ahorita, Mili Mira cómo los dejó el zapato Porque le sude el pies a ella Pero ¿saben por qué le sude el pies, muchacha? Yo pienso Que porque le gusta andar descalza en la casa Entonces cuando una persona Se acostumbra a andar descalza Y te pones zapatos Yo pienso que por eso te sudan Yo no sé Yo digo nomás, ¿verdad? Y a ella le gusta andar descalza No le gusta andar con calcetines Ni con pantuflas Ni con chanque Ni con nada en la casa Yo sí tengo que andar con pantuflas Y no ando con pantuflas No me siento cómoda Hagan de cuenta que me amarran los pies Y no me puedo mover No sé por qué Ay, no Siento hasta un dolor de cabeza ¿Vos también? ¿Comiste, Emelie? No Más te vale que hagas comida Comer, pero ya tengo hambre Oh, I'm sorry for you, mija Primero porque ya vamos tarde Segundo porque vamos para el dentista ¿Puedo tomar nada? Después, mire Chachos, ya salimos del dentista Más lo que nos tardamos en llegar Que es lo que La meten y la sacan para afuera Ahora sí Sí tardo poquito, pero no mucho Ahora vamos a ir a buscar un loculista Porque Sus lentes de Emelie ya no sirven Y el loculista donde la estaba llevando Se movieron de lugar Pero se movieron y no pusieron dirección nueva Ni nada, muchachos Así que ahora ando como loca Como chiva loca Buscando un loculista Porque esta niña ya ocupa sus lentes Dice que La sienta muy lejos Del pizarrón Y no alcanza a ver Así es que Tengo que ir a sacarle los lentes Porque los que tiene ya no le Ya no le hacen nada Así que Vamos para otro lado A ver A ver si nos quieren atender ¿A dónde hay uno? En Lancaster A ver Déjame ir a la Dark Souls Oh wow Is that La calle se llama Lancaster Mierda ¿Qué mami? Es que hubiéramos buscado el loculista Antes de haber salido Porque si no Yo ya voy para allá Y me va a tocar regresar Aquí hay muchas No están No están No 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 A ver Tento A ver ¿Hay doctores? ¿O como Pasan los lentes? ¿Ah? ¿Solo para lentes? ¿Solo para lentes? Eso es ¿Hay doctores? ¿Hay doctores? No No School Canada Yo voy a tener que parquear O meterme aquí en esta calle Porque esta calle me saca La Lancaster Boulevard Y ahí se ve que hay uno Mierda Mierda Sí, aquí dice Ocupamos un octomólogo O qué es lo que ocupamos Deja parquearme por acá Que no me gusta parquearme por acá Porque luego Ay muchachos Ahorita las veo Muchachos Ando comprándoles Burger King A esta mil Porque Dice que salió de la escuela Que tiene hambre Y pues Yo voy a entrar Arroz El chai no funciona El chai no funciona Ah, ok. Uh-huh. Gracias. 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 Mira la que nos dieron, Mili. ¿Esa es la que pedimos? Pues a lo mejor, ¿verdad? Yo le dije que quería la de dolar. Pues mira la que nos dieron. Fíjate si te dieron todo, Mili, las papas, los chicken nuggets y la hamburguesa. Papas, chicken nuggets. Sí. 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 Muchachas. Ando batallando con mi tarjetita, muchachas. Porque... Ah, ok. ¿Sí te dieron, Mili? No. Está caliente. Ay, Mili. Sorry for you. No. Yo no puedo hacer nada. ¿Quieres bajarte afuera tú? No. No. No, no. He public Wayais. Andale mi hijo. Apúrate. Que te llevo. Y de corbata. Sorry. Casi. 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 Ok, ve, bájate por el ranch. Mini, encuentro mis pompones. Ellos animadores no pueden pintar tipo en el desfile si no tienen pompones. ¿Cómo, Roxy? Bueno, ¿qué tal si te doy? No le voy a saber tanta soda, Mini, ¿eh? No, Mini, necesito pompones. Son las normas. Es una soda de spray, muchachos, de todos modos, pero no, porque ella se pica en la soda y no come. Vi un vlog de una muchacha que se ponía a enseñar lo que compró de su baby. Y empieza a dar explicación de por qué le da eso. Digo yo. Nosotros como mamás sabemos lo que les damos. Sé que no es buena la soda, Emily no toma soda, no toma soda de que tú digas, oh, diario toma soda. Ella toma soda cuando compramos soda en la calle, o sea, compramos comida en la calle. Y por eso le pedimos un spray a Mili, por eso le pedí un spray para que Emily pudiera tomar. Porque Mili se oxida con el agua, no le gusta el agua. Nunca le ha gustado a mis hijos, nunca. El único que toma agua es mi hijo. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Le hace así. Pues es que no te apuras a darle, pues. No quiero que te vayas a quedar picada en el teléfono a Mili y no le vayas dando. ¿Cómo te lo? Porque ella se lo come rápido. ¿Ya le diste chiquen a Emily? No, se lo dio a Mili, no se lo quiere comer. Está caliente, Mili, quítaselo. Ay, Emily. Está bien, está caliente. Ok, dale, papita. Está como ayer. Está como ayer. Este, una, una, ella traía unos pedazos de hielo en un vaso. Y lo andaba, sacó el hielo y lo andaba en la mano. Y el hielo ya le andaba quemando la manita. Y ella andaba, ay, ay. Y le andaba queriendo dar el hielo a mi hijo. Y mi hijo le decía, mi hijo le decía, no te lo puedo agarrar porque traigo las manos sucias. Y yo le decía, agárrale el pinche hielo. Porque el hielo le está quemando la mano. Ya mi hijo le tuvo que agarrar el hielo. Pero mi hijo no entendía lo que ella decía, pues. Ay, Emily. Pero a ella le está quemando y no lo suelta. O sea, que era para que ella lo tirara al suelo, ¿me entiende? Pero no, ella lo traía en la mano todavía. Porque le gusta andar jugando con hielo. Y mi marido le da el hielo en una taza de plástico. Y ella ya anda con el hielo jugando. Ay, muchachos. Todo el día está ella, Freddy, Freddy, que le saque el hielo de la refri. Porque como el mariachi le da el hielo para que juegue. Pues ella todo el tiempo quiere el hielo. Ay, al ratito las veo aquí en la tienda, ¿ok, muchachos? No, yo creo que no quiere chiquenague. Yo ando comprándole chiquenague a ella. Y no. Quiere pura papita. Yo te iba a decir, encontré parking cerca, pero no. Bueno, este no está tan lejos. Pero te voy a dejar ahí en la sombra, Milly. Milly no va a ir, muchachos. Porque ella va a comer, dice. Entonces está aquí enfrente de la tienda, la guayaja. Ando en Ross, muchachos. No sé si el principio andaba grabando o no. Miren qué bonito es esto. Así me gustan chiquitas a mí. Chiquitas las bolsas. Ah, pero no me gustan cuando tienen mucha bolsa individual adentro. Ahí sí ya no me gustaron. Miren qué bonita está este color. Ay, así no me gusta. Que tengan tanta bolsa ahí y no me gustan. No sé, no sé por qué. Para andar batallando. Uy. Aún no anda batallando, buscando las cosas. Dice mi marido que así batalla aún. Y es cierto, muchachos. Cuando uno compra una bolsa así, batalla mucho para... Para buscar las cosas en tu propia bolsa. Miren las bolsas y las cositas para ponerte el maquillaje. Toda la bolsa por $3.99, muchachos. Miren. 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 ¡Vamos! ¡Ven qué bonitos estos colores, muchachos! Por $6.99 Miren estos colores de lápiz labial son los que a mí me gustan Así, colores así, carnes Colores naturales Este cuesta $4.99 Estas son las cosas que me vuelven loca a mí Todo esto Miren qué bonitas esas Miren Miren qué bonita esta $12.99 Ay, pero yo tengo un montón de cosas así Un montón Nomás que no las tengo a la vista Porque Emily Emily, ya conocen a Emily Emily ya me quebró bastantes cositas Y por eso las tuve que quitar Pero miren A mí todo este tipo de cosas me vuelve loca Se me hacen bonitas Bueno, a mí se me hacen bonitas Yo no sé a ustedes Pero miren qué bonitas ¿Ya te quieres salir? Tráete las llaves Ok, pues va Ya viene Emily para acá Se quedaron en el carro comiendo muchachos La Emily ya tiene 16 años muchachos Así es que Y luego le pone llave en la puerta No creen que Que nomás así la dejo allí No, no Y luego las dejé aquí Enfrente de la De la tienda Miren qué bonito es Ay, miren cuánta cosa bonita Hay una de estas Dos cuyo Un tamaño 20 dólares este Miren las lámparas También me gustan las lámparas Lástima que en mi cuarto No cabemos para poner mis mesitas Porque yo tengo mi recámara completa Muchachos También tengo una recámara completa En el garage Que era de Emily Color blanca Qué bonita A mí me gustan los Los elefantes Qué bonita Estas Estas tengo un montón Están las 6.99 Pero pues en mi casa No puedo poner nada Nada Emily es tremenda Ahorita no puedo Ahorita no puedo estar poniendo Nada Nada de esto Es tremenda Emily Ah, ya entré por acá Voy a irme por aquel lado Las alfombras Cómo me gusta estar comprando Alfombras a mí Miren Si mi cuarto fuera grande Me compraron una de estas Pero Mi cuarto apenas No podemos bajar de la cama Muchachos Apenas Esto me gusta Como para la sala Huele como a ratón Acá A ver si Cómo huele a ratón Sí, así huele Como a ratón No está carajo Cuesta 34 dólares Muchachos Está bien grande Muchachos Muchachos Aquí está mi pollo Acabo de llegar De la calle Aquí está haciendo Lo demás Y aquí está Y aquí está Seguro si se va a hacer o no Acabo de llegar de la calle Y pues apenas Apenas está haciendo de comida Para sacar la herramienta Las dejo muchachos Y al rato Acá está el marido Ya llegamos Buenas noches Llegamos Miren el invento Que el marido No porque no puedo enseñarlo Todavía O no ¿Por qué? Porque es surprise Ay Se hizo un condenado invento Según él Porque se va a llevar A la cámara a grabar Porque con eso De que ustedes Ya lo quieren ver Pero es que esa El invento que hice Mira, mira La va a tirar El invento que hice La va a tirar Es para Es para Es para los youtubers Que apenas empezamos Que todavía no recibimos pago Ajá Ese fue el invento Que yo hice Porque La ¿Cómo se dice? La marmaja El dinero La plata Todavía no llega Todavía no llega Y no nos alcanza Para andar Comprando dos cámaras Dos computadoras Entonces El El invento mexicano Se tiene que ver Se tiene que sentir El Mickey Mouse El Mickey Mouse Mexicano Pero se Si me discutí Quieras o no Me discutí Muchachos Habieran visto Como lo hizo Es que miren Ok Yo no sé Si ustedes han visto Ok Así como yo Me estoy grabando Me estoy viendo En una pantalla ¿Verdad? Entonces Esa cámara Es una Canon ¿Verdad? Pero esa cámara No tiene pantalla Para mirarte Como la mía Como Yo no sé Si han visto Las cámaras De las otras personas Que tienen la pantallita Entonces Este hombre Le puso una pantallita A la cámara Para mirarse También Y lo dieron Para poder Grabarme Así como se está Grabando ella Ahorita Porque cuando ella Me graba a mí Le baja la pantallita Y ya se ve En la pantalla Atrás Y cuando se graba Ella sube la pantalla Para poderse ver En la pantalla Entonces como Les vuelvo a repetir Todavía no llega La plata YouTube todavía No nos Nos manda El chiquecito Entonces Tuve que Inventarme algo Para yo poderme Firmar yo solo Si muchacha Se va a llevar Su cámara Para el trabajo Para grabarse Porque Dice que Él ya me quitó La chamba Así es que Ahora el canal Se va a llamar De otro nombre Porque dicen Que cuando Él sale Ven más Los videos No Se va a llamar Igual Pero le voy a dar Una ayudadita A mi vieja Como ven O sea que Es que Ya me puse triste Porque no es a mí A quien me quieren ver Bueno Las veo al rato Muchachas Ya que esta es la comida Para enseñársela Ok Aquí esta la comida Muchachas Ahí esta El arroz La ensalada Y el pollo frito Aquí hay un poquito De salsa De la que hice el marido Todavía Y aquí esta mi plato También Mi ensalada Mi arroz Y mi pollito Y listos Para comer Acabo de hacer Un en vivo De tres horas Y media Ok Y no me lo van a creer De en vivo De tres horas Y media Son las once Que viejo Once cuarenta y cuatro De la noche Y que creen Que voy a hacer ahorita A lavar trastes Como ven muchachas Después de ir En vivo A lavar trastes Ah que bonita yo Ay no Así es muchachas Así es Es que no me puedo Ir a la cama Y dejar todo este tiradero Porque si no Mañana no me van a dar ganas De 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 limpiar Ay mañana Mañana es viernes muchachas Así que el cuerpo Ya lo sabe No no Oigo ven pa acá Este Muchachas Me divertí mucho Con Nadia Con todas Porque Pero ay Nadia como me ha hecho reír Dios mío Estoy bien contenta Porque todas Estuvieron allí En vivo Muy muy contenta A mi casi no me gusta Ser en vivo Muchachas Porque no sé No sé De qué hablar Y como no sé De qué hablar Pues digo Ay Qué voy a decir Pero ya Voy a ponerme a limpiar Aquí la cocina Porque Ay Dios mío No me lo van a creer Les voy a enseñar Miren lo que pasa Cada vez que yo hago Un en vivo Miren lo que pasa Ok Cierren los ojos Muchachas No pues Y como me van a ver Verdad Ok Miren nomás Cada vez que yo Hago un en vivo Miren lo que el marido Permite que Emelie haga Miren Miren el piso Miren todo lo que hay Miren 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 nomás Miren Miren todo el té Y que ella anduvo Pegando aquí Ay no muchachos Miren Cada vez que yo hago Un en vivo Miren dónde está La piñata La piñata Esta piñata Está Porque el día De su cumpleaños Se nos olvidó Reventarla Miren dónde está La piñata Miren todo ese tiradero Miren 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 ¿Qué pasó aquí viejo? Un remolino Un remolino Que tú dejaste Que se hiciera Ya encontré Mi sustituto ¿Sí? Sí A ver ¿Por qué Tu sustituto? Porque miren Y ahí se le avienta Al oso Así se te aventaba ¿Verdad viejo? Sí Así Estaba encima de mí Así Igualito Y ya dije Aquí está mi sustituto Ahorita lo voy a agarrar Y aquí la tengo bien Encontenida Miren cómo se avienta Avienta Tija Ándale Córrele Avienta No dice Ay no muchachas Esta niña es tremenda Así la agarraba a mí Sí Así se tenía que poner El papá acostado Y ella se tenía que tirar ¿Cómo ven? Pero miren ese pelo muchachas Miren ese greñero que carga Acá A los helados Miren todo el desastre Que me tiene otra vez muchacha Sí o no viejo Anoche antes de irme a acostar Yo limpie Ahora en la mañana Tuve que barrer y trapear Tempranito para que No pues cuando yo llegué Estaba todo recogido Estaba todo recogido Pero no más Cuando dice En vivo Es porque ya Va la terremoto El torbellino pasa aquí Es que digo Yo voy a hacer un en vivo Y resulta ser Que el papá La deja hacer Todo el desastre No sé si se acuerdan De las caricaturas Estas de ¿Cómo se llaman? Los Minitums ¿Cómo se llamaban? Donde salía Este El El conejo El pato Los Minitums Y salía el Taz El Tazmenia Que pasaba ahí Y deshacía todo Así es acá Pasa el remolino Ajá Le vamos a poner La Tazmenia ¿Cómo? Y colgar la piñata Porque ya no Ya ven que El que tiene la dejada ¿Ustedes creen? La piñata Y ahí le puse la piñata Miren nomás Santa María Ahora sí pues Para el otro en vivo Que saben Que es lo que va a pasar No hace que para el otro en vivo Te encuentre a ti Colgado aquí Y ella dándote a ti ¿Verdad? Ay no ¿Quién sabe qué va a pasar Para el otro en vivo? Vamos a quedar En Suspensa No muchachos No me gusta entonces Hacer en vivo Porque si se va a hacer Este desastre Santa María La manga vieja Pero no Es que tú la jalas Es que doblasela A ver Te vas a morder Esos dedos Emely Así no hace Cuando está pensando A ver Que otro Te vas a hacer Sí Te quieres sentar allí Él no es Bibi Él es Papa Dile papa Dile papa Mamá Papa Papi Papi Le dice Bibi Bibi Mírenla 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 Ay Dios mío Te vas a romper Niña Pégale 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 Ahí está la cuchara Ahí está la cuchara Pégale Ya van a ser las 12 Muchachos de la noche Diles bye Diles bye Mami Diles bye Yo se enojó No quiere decir bye Ay no muchachos Bueno Pues yo me paso a despedir de ustedes Ay déjeme Porque ya me voy a despedir de ustedes Porque ya me lo puse muy cerquita la cámara Y pues ya me voy a despedir de la cena Y pues ya para irme a dar una bañada Y a ver a qué hora se duerme la de mi Ok Nos vemos mañana en el mismo canal Y muchísimas muchísimas gracias a todas Y muchísimas gracias a todas por estar aquí en mi casita Se les agradece mucho Muchas muchachas No se les olvide Para todas Todas las suscriptoras Que no tengan canal O sea que no tienen contenido de video En Youtube Que no bajan video Hay un sorteo En colaboración con mis amigas Y pásenle con mis amigas Que son Karolux Chelita Gil La abuelita Tapatía El mundo de Liz Lorena's Blo Y claro Por supuesto que conmigo también ¿Verdad? Es una colaboración para todas las suscriptoras Sin canal muchachas Sin canal Y Pueden ganar Ya sea conmigo Con Lorena Con Karolux Con cualquiera pueden ganar Si no ganan conmigo A lo mejor tienen la suerte Y ganan con ellas también Es un sorteo Así que Vayan a suscribirse Dejen su comentario Dejen su like Y muchas gracias No se les olvide Y para las que van a caer Así de sorpresa Que llegaron Al canal Pues muchachas Igual Si quieren entrar al sorteo Tienen que suscribirse En el video del sorteo ¿Ok? Muchísimas gracias a todas Y buenas noches Bye Chau 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 Gracias por ver el video.